Por causas que se desconocen, el piloto de un vehículo ha perdido el control y colisiona. Esto ha sucedido en la zona 6 de Villanueva. Hablamos acerca del Boulevard Catalina, en donde podemos observar que ya los cuerpos de socorro se desplazaron al lugar luego de atender la llamada de emergencia y ser alertado sobre este incidente. Debido a este percance, los bomberos municipales departamentales han atendido al piloto de este automóvil con crisis nerviosa. Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales el piloto pierde el control y se encuentra contra un árbol en el arriate. Podría ser debido a la presencia de lluvia que se reportó hace tan solo minutos en este lugar, precisamente en el sector de la zona 6 de Villanueva. Podría haber derrapado el vehículo y luego chocado contra este árbol. Tenemos las imágenes que han sido trasladadas hacia nuestra sala de redacción, 2 de la tarde con 5 minutos. Observamos que también hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y los bomberos municipales departamentales quienes han atendido esta emergencia. Asimismo, un carril se encuentra obstruido, como podemos observar, debido a este incidente que se registra hace tan solo minutos. A la espera que llegue el equipo correspondiente para poder movilizar el automóvil. Hablamos de una grúa y, por supuesto, también de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva para poder dejar expedita la vía. Esta es información que se encuentra en desarrollo.